El ex viceministro de la cartera de agricultura, ganadería y alimentación, Fidel Ponce, quedó ligado a proceso penal en el caso conocido como el bodegón por el delito de incumplimiento de deberes. El juez lo benefició con una medida sustitutiva, cancelando una fianza de 50 mil quetzales. Walter Viatoro, juez décimo de lo penal, aceptó la solicitud del Ministerio Público que el exfuncionario Fidel Ponce sea investigado por su presunta responsabilidad en firmar y otorgar un contrato ilegal millonario a la empresa El Bodegón. El Ministerio de Agricultura, ganadería y alimentación, le adjudicó a la empresa la distribución de un millón 500 mil cupones de maíz y frijol. Según la acusación del MP, los granos básicos estaban en mal estado. Se puso en peligro la salud de decenas de guatemaltecos. La distribución de los cupones se realizó en 16 departamentos. El contrato fue por un valor de 492 millones de quetzales. A la empresa se le entregó 248 millones. El exfuncionario del MAGA logró evadir la prisión preventiva. El juzgador lo benefició con arresto domiciliario, cancelando una fianza de 50 mil quetzales. Firmar el libro de asistencia y la provisión de salir del país.